Si Dios lo sabe Polémico Un hombre que no tiene censura Cuando habla Alguien que si da noticia Desde uff Muchos años atrás Hoy está con nosotros Luis Enrique Benítez Ojeda Le agradezco mucho al diputado Y además dirigente del PRI Gracias por la invitación a este programa Oye que bueno que estas aquí Luis Enrique Al contrario con mucho gusto De platicar contigo A ver Luis Enrique Abriendo fuego Realmente crees que el PRI pueda competir En el 18 en Durango El PRI va a competir Ya se levantó Estamos en eso Ahí vamos muy bien A ver Hacemos la analogía De un boxeador Después del 5 de junio Terrible no O sea el knockout fue terrible Fue una sacudida Sobre todo en la capital Sacudida Fue un gancho al hígado Y el que remató Con un ópera ahí Tremendo Al suelo En que cuerda va levantándose Ahorita el PRI Después de que ya pasó un año Amigo Ya pasó un año Ya nos levantamos Ya te levantaste Ya se levantaron Ya estamos Ya el boxeador Priista Tricolor Ya Y estamos listos para la revancha Y para los rounds que vienen Y vamos a demostrar Que somos capaces Y somos un partido Que puede Mantener lo que tiene Porque ganamos en muchas partes Y recuperar lo que no tenemos Tienes mayoría en los municipios Veinticuatro De treinta y nueve Tienes mayoría en el congreso Doce diputados del PRI Y dos aliados Catorce de veinticinco Pero tienes La derrota a cuestas Tenemos la capital El ayuntamiento De la capital perdido Y la gubernatura También transitoriamente Prestada a Acción Nacional Y al PRD Con un expriista Transitoriamente prestada Transitoriamente prestada Con un expriista Oye Luis Enrique Tú eres Tú eres polémico Tú eres polémico A veces Lo acabas de De manifestar Una vez más Pero ¿Cómo ¿Cómo Vas a levantarte De esto? Dices que ya te levantaste Pero ¿Cómo vas a levantar Al partido? El partido No No goza Su mejor momento A nivel nacional Su popularidad Está por los suelos No les ha ayudado Todos Todos estos temas Que ya conocemos Que son Pues el tema De la presidencia El mismo presidente Los temas de corrupción Que tanto les daño Les ha hecho Los ex gobernadores Prófugos A los que quieren linchar Los que se han linchado Mediáticamente A ver ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer Para arrancar la campaña Que ya empieza Ya es inminente Ya el 1 de noviembre Empieza Ya estamos cerrando 2017 Prácticamente Y estamos preparándonos Para afrontar Lo que viene A ver Yo creo que el PRI Nunca se murió Nunca dejó de existir Fue un tropiezo Fue una mala tarde De Vox O una mala noche Pero El PRI está listo Para lo que viene A nivel nacional Vamos recuperándonos No estamos tan mal Como la gente piensa El PRI se está recuperando Las encuestas Sitúan hoy mejor Que hace algunos meses Al presidente de la república La división Que existe En otros partidos Y el desastre Que trae por ejemplo Ricardo Anaya En el PAN Puede ayudar A que el PRI Con su militancia Y con sus simpatizantes De siempre Pueda dar una batalla Y pueda ganar La presidencia Y la república Y en Durango Vamos a hacer lo mismo En Durango Vamos a contribuir Es un estado Que aporta algo Quizá Pues no tan grande Pero en una elección Competida Como la que va a haber Pues las diferencias De puntos O de menos de un punto Pueden incluso ser Lo que dé una victoria A un lado o a otro Una garganta tricolor Una voz tricolor Me dijo Que Benítez no era La mejor O el mejor Perfil Para el PRI Pero era el único Que podría levantarlo O sea A lo mejor Dice Yo no concuerdo Con que haya estado Benítez O que esté Benítez Al frente del PRI Pero es el único Que puede Realmente hacer Que se levante El partido Y ya empezó A criticarte De otras formas Pero de entrada Me llama mucho La atención Como incluso A tus adversarios Al interior del PRI Que todos los tenemos Reconocen Que efectivamente Puedes levantarlo Estamos en eso Finalmente A lo mejor No están de acuerdo Que hayas llegado Porque a lo mejor Son otros intereses Porque había intereses Y porque como siempre Cuando se cambió Alguna ocasión Al presidente del PRI En cualquier etapa De Durango Pues a algunos No les gustaba Quien llegaba Pero llegaba Porque había un jefe político Que decía Por aquí nos vamos Y todos Los astros Se alineaban Hoy que no tenemos A un gobernador Hoy que están huérfanos Hoy que la conducción Política está a cargo El presidente del PRI Pues entraña Una enorme responsabilidad Porque yo ya no tengo En este momento Pues un jefe O un gobernador A quien hablarle Para consultarle O para preguntarle Y tengo todos los días Que tomar decisiones Tenemos Porque somos un equipo Aligamboa A tu servidor Todos los que estamos En el comité directivo estatal Tenemos hoy que estar Tomando decisiones Todos los días Y a veces Puede uno equivocarse Pero lo que sí siento Es que a partir De que hace un mes y medio Llegamos a esta nueva dirigencia Hoy advierto Y no es una presunción Porque esté yo Pero advierto Que hay un privivo Que están las oficinas Concurridas Que entra y sale gente Que hay reuniones Que hay actividades Que los sectores Y las organizaciones Se están reestructurando Que el partido Ya integró su comité Que vamos por los comités Municipales Que vamos por los consejos Políticos Que vamos en estos días Ya a un recorrido Por todo el estado De la nueva dirigencia Para ir a todos los municipios Antes de que termine este año Ajá Y advierto Que hay ánimo Y entusiasmo ¿Cómo entiendes Que para renovar el comité municipal De un municipio Como San Bernardo O como Coneto de Comunfort De repente aparezcan Seis, siete, ocho aspirantes Que quieren ser presidentes del PRI Quiere decir que el PRI Sigue siendo un partido ¿Cómo entiendes lo local? Vigente y presente en todos lados En el comité municipal del PRI Que ni, por cierto Que ni siquiera Edificio tiene, ¿no? Bueno, desafortunadamente Se perdió la posibilidad De tener el pago De una renta De un edificio propio Hoy es una oficina Muy modesta En el propio PRI Estatal Y que ha planteado yo Que ahora que renovemos Esa dirigencia Volvamos a darle Su dignidad Su edificio Su tamaño Como debe de ser ¿Cuándo es la renovación Del comité municipal? No debe pasar de octubre Ya no debe de pasar de octubre Este mes Este mes de octubre Están varios tiradores Está Cristian Salazar Está, me parece que Felipe Cortés Está también Este muchacho Héctor Reséndiz Alejandro Gutiérrez O sea, hay varios tiradores Beatriz Barragán Héctor Vela Ahora mismo que no ha dicho Que sí Pero me ha manifestado Que hay algún interés Y estamos por ver Si también Tiene o no interés Finalmente de participar Oye Luis Enrique Tú sentiste que te tendieron Una trampa ¿A qué me refiero? Cuando nombran O designan A Lourdes Quiñones Y de pronto A los días Dicen ya me voy No quiero ser parte de esto No quiero ser comparsa De la nueva dirigencia Sentiste que te plantearon Una celada Por Como se dio la designación Como Como se dio el tema De que tú Fuiste designado Por los dioses Tricolores No, mira Fueras El presidente Yo creo que hubo un acuerdo A ver Éramos 10 aspirantes Incluida Yolanda De la Torre Una mujer Y hubo un acuerdo Entre todos Que a mí me parecía mejor Yolanda que tú Te lo digo de frente Y qué bueno Es una mujer valiosa Dentro del PRI Creo que pudo haber sido mejor Pero ya con esto Pero te comparto Y te digo No es quien sea mejor Es quien en el momento Y en la circunstancia Deba llegar a las diferencias A ver Pero Lulú te tendió una trampa El grupo Laguna No, no, no Yo no lo veo así Yo creo que En algún momento No quedaron todos Los aspirantes satisfechos Y a alguno de ellos Pudo habersele ocurrido Que si se Renunciaba A una de las partes De la fórmula Que eran presidencia Y secretaría general Podía correrse La suerte De la secretaría general También el presidente Y que tendría La posibilidad De que el proceso Se anulara O se tuviera Por inconcluido Yo creo que Los derechos políticos De cada persona Se sostienen Y en este caso La presidencia Que en este caso Era yo Ya estábamos electos Éramos candidatura única Prácticamente Entonces Mis derechos No podían Tener la suerte De los derechos Políticos De la secretaría general Si ella decidió Renunciar Pues se sustituyó La secretaría general Pero yo creo que Fue un error de cálculo De quizá Alguien que aconsejó Que haciendo eso Podía quizá A lo mejor Descarrilarse La fórmula ¿La laguna? No lo sé No me consta No lo he preguntado No he vuelto a ver A Lourdes ¿Cómo va con la laguna? Y con la laguna He estado con Leticia Herrera Particularmente La presidenta municipal Platicando Tenemos una relación Cordial Con ella Acordamos Transitar Y reconocerle Su liderazgo político En Gómez Palacio Y se han estado Reestructurando Todos los Organismos El comité municipal Los sectores Las organizaciones De Gómez Palacio Con cuadros propuestos En una buena medida Ok Por el equipo Que ella Encabeza Pero si entras a la laguna Porque otra voz de la laguna Me dijo que no podías entrar Que no eras bien Bien visto allá Que no eras Persona grata Yo conozco bien la laguna Tengo muchos amigos Yo trabajé allá Algún tiempo Y viví en esa región Que me Trae bonitos recuerdos Y claro Que podemos ir Y entrar Y salir Como lo hacemos Por todo el estado No hay problema Si vas a la laguna No hay ningún problema Y tienes contacto Con la presidenta Si por supuesto Y la relación Es buena Estable La relación Es estable Y es buena A veces A veces no pensamos Igual No pensamos Del mismo modo En algunos temas O sea Hay arroces No, no Ahorita ya no hay arroces No, no Hasta ahorita Hasta ahorita Hemos mantenido Una relación De respeto Y de acuerdo Y de entendimiento Entonces ya Se limaron Las asperezas ahí Yo espero que sí Pero es algo Que todos los días Tenemos que seguir trabajando Has hablado con Mojica Has hablado He hablado con todos Los aspirantes He hablado con todos Los exgobernadores Salvo uno Con quien espero pronto Hacerlo Guerrero Mier Así es Se resiste Guerrero Mier No está de acuerdo Pues está En una posición En la que yo respeto Su forma de pensar Pues yo creo que el PRI Le dio mucho más que eso Durante una larga vida Y yo espero pronto Yo espero pronto Que también Ángel Sergio Guerrero Mier Que es un PRIista valioso Se incorpore Y nos apoye Y se sienta También representado Dentro de él ¿Tu relación con Ismael Hernández? Una relación de amistad Y de respeto Y afecto De mucho tiempo Todos lo saben Todo el PRIismo Sabe de mi relación Yo lo escribí También en la columna De la edición De impresa De Si Dios lo sabe Que no tenías buena relación Cuando decían Que él te había Apadrinado Para que llegaras A la dirigencia estatal Y yo lo escribí Y tú incluso Hasta me lo comentaste No tenías Buena relación Vaya Ismael No fue tu padrino Del todo Yo creo que fueron Muchas situaciones Y circunstancias Que las que se dieron Para que yo llegara A la dirigencia El PRI Yo nunca negaré Que él es un activo Del PRI Y que es un amigo Al que yo respeto Y reconozco Pero no fue Ismael El que me puso En la presidencia El PRI Él lo sabe Él lo sabe A ver Fueron las circunstancias Fueron la opinión De otros exgobernadores Que también Opinaron Que podía ser Una opción Para la circunstancia Benítez Por el rol Que yo venía jugando Desde el Congreso Por ser el PRI Con los aspirantes Bien Con Leti Bien Mi llegada al PRI Se da en una circunstancia De acuerdo político De todos A nadie Nos pusieron Una pistola Para que firmáramos O diéramos el aval Para que Benítez Fuera candidato único Yo estaba dispuesto A competir En una interna Lo dije Pero el PRI Nacional Privilegió El acuerdo Y entre todos Hubo el acuerdo No nos gustó Algunos Pero al final Hubo acuerdo Y el acuerdo Era que tú Llegaras El acuerdo era Que llegara Había que respaldarlo Y todos me acompañaron A la solicitud De mi registro Hablando de acuerdos Hablando de acuerdos Y después a la asamblea De consejeros políticos Hablando de acuerdos ¿Ya tienes acuerdos Para los candidatos Al Senado? Ya estamos en eso Es lo que viene Es lo que viene Ya hay aspirantes Algunos han manifestado Públicamente Su aspiración Otros en lo corto Hablemos de algunos OVNIEL Pues la baraja Es muy amplia Esteban Villegas Esteban Villegas OVNIEL García Navarro Ricardo López Pescador Ricardo Pacheco Rodríguez Tu compadre Es tu compadre Es mi compadre Ricardo Pacheco Rodríguez Héctor Arriola Soria ha manifestado En lo corto No públicamente Alguna Aspiración Lo ha dicho Te diría que Pedro Ávila Me ha compartido Eterno Su deseo De volver Al Congreso De la Unión Con todo respeto Pero Pedro Estaría complicado Algunas mujeres Como Rocío Rebollo Rocío Rebollo La propia Aligamboa Marina Vitela En la Fórmula Una Mujer Anabel Fernández Tienes que ser en la Fórmula Una Mujer O sea Tienes que ser un hombre Y una mujer Tiene que ser un varón Y una mujer O una mujer Y un varón En la Fórmula Para el Senado De la República Y puede ser una mujer En la primera posición O en la segunda posición Es indistinto Es indistinto Oscar García Barrón Oscar García Barrón Oscar ¿Ya se acercó contigo O sigue igual Con su posición? Está inquieto Yo me acerqué Platiqué con él Le ofrecí Que se incorporara Alguien de su equipo Al Comité Directivo Estatal Para que nos apoyara Y para que él también Se sintiera Incorporado Ahí en el Comité Me parece que no fue El espacio Que a él Más le hubiera gustado Que le ofreciéramos Y Declinó participar Pero mantenemos comunicación Ok Yo espero que pronto Deje de tener Esas críticas álgidas Hacia el PRI Porque no le ayuda Ni a él Ni al PRI Ni a nadie El que estemos Criticándonos Entre nosotros O sea Pero la realidad Es que Oscar Siempre ha sido crítico Y Entiendo su personalidad Y la respeto Te ha pegado Y la respeto Te ha pegado Por eso te decía yo Si no tienes ahí Algún Tema con él No El presidente del PRI Tiene que entender Que ahora Todos dicen Lo que antes No decían Porque antes había Un gobernador Que llamaba Ponía orden Disciplinaba Ofrecía espacios Tenía trabajos Había recursos Había muchas formas De poder meter A todos En el carril Hoy no Y el presidente del PRI Tendrá que ser Muy tolerante Y aguantar Las expresiones De todos los Priistas Porque para eso Estoy ahí Para escuchar La crítica ¿El gobernador Jorge Herrera Puede ser candidato? Y para transitar Todos Jorge Herrera Caldera Podría ser No veo que en este momento Él tenga algún interés No lo ha manifestado No lo ha manifestado He tenido muy pocas Conversaciones con él Pero las he tenido Y no ¿Te arriesgarías? No No trae ese interés Eso es interesante ¿Te arriesgarías? Pero si quisieras en una lista Ponerlo Sí Pues por supuesto ¿Te arriesgarías A poner a Esteban Villegas Como candidato al Senado? Pues es que no lo voy a poner yo Tendrá que haber una Convocatoria Tendrá que haber un proceso interno Y el Comité Ejecutivo Nacional Del PRI Buscará Con apoyo Del Comité Directivo Estatal Privilegiar otra vez El acuerdo político Para no dividirnos No pelearnos Y que haya una fórmula De unidad O sea No van a abrir el tema Para Eventualmente puede abrirse Pero yo creo que la aspiración Va a ser Que haya una fórmula de unidad Pero en el supuesto caso De que fuera Esteban Villegas Que viene de una derrota Pero que también trae Un capital político Eso no podemos negar Pero si Esteban Villegas Lograra Una candidatura Por la designación Y su compañera de fórmula Pudiese ser Rocío Rebollo O pudiese ser Aligamboa O las que ya mencionaste ¿Tú crees que le competirían A un hombre Que ya otra vez reiteró Que va a ser candidato Al Senado de la República Que es el doctor José Ramón Enrique Herrera Le podrían dar batalla A José Ramón Cuando ahorita Se ve José Ramón Si diezmado Si con Con algunos cuestionamientos Por su salida Pero Pero Prácticamente Salvo algo Extraordinario Que pasara Yo creo que lo dejaría Fuera de la contienda Pero Pero en el supuesto caso Que fuera José Ramón Mira yo creo que A poco si le ganan A José Ramón A ver yo creo que estamos Los PRIistas Dispuestos Y animados Entusiasmados A dar una gran batalla A ver Nos ganaron Por muy poco margen Y fueron muchas Las circunstancias Que obraron En contra del PRI Para la derrota A ver Fueron Cometimos errores Lo hemos admitido El presidente Nos sumamos Como debió De haberse hecho En su momento A todas las corrientes La unidad No se construyó Al cien por ciento Como debió haber sido La calificación Del presidente En ese momento Era Muy baja El candidato A gobernador Por el PAN PRD Era un expriista Que tenía muchos Vínculos Y ligas Con el PRIismo Y que muchos PRIistas Hay que decirlo Votaron en lo personal Y en lo individual Por él Hubo traiciones Y quienes ayudaron A que también Muchos votos Se fueran Para aquel lado Y todo eso Hoy no se va a repetir Ya no se va a repetir Hoy no hay esos ingredientes Hoy es una batalla Presidencial En donde creo que Influye mucho Lo nacional Y la batalla De lo nacional Va a bajar Y va a permear En lo estatal ¿PPMita es la opción? Puede ser Puede ser Puede ser Muy probablemente Puede ser Sin que descartemos Tampoco Ni a Osorio Chong Ni a Aurelio Ni a Luño Que todavía están ahí En la pelea Me parece Pero puede ser Pero puede ser Claro que puede ser Es la mejor carta Que tiene el PRI En estos momentos Sin ser un PRIista Aclarando El PRI también Está abriéndose Y también en lo local Tendremos que pensar En la posibilidad De que algún personaje No necesariamente Del PRI Pueda jugar En algún distrito ¿La senaduría? En algún distrito Me parece que Las senadurías Siempre son más peleadas Por los militantes Pero en los distritos Podemos oxigenar Y podemos Aparecer Con alguna carta Que no necesariamente Sea un PRIista De toda la vida Eso es interesante Puede ser un ciudadano Común y corriente O un PRIista Pues no tan PRIista O de reciente cuño Como Pepe Mit Que no es PRIista O sea puede ser un ciudadano Si puede ser ya Juan Pérez Puede ser Juan Pérez Ya se rompió ese candado Pero además El presidente municipal Eventualmente Si es candidato al senado Pues también tendrá Una carga La de explicarle A la comunidad Por qué se va Cuando uno de sus Principales compromisos Fue que él terminaría Su gestión Pero además Tendrá que acreditar Que en un año y meses Ya hizo y cumplió Todo lo que prometió En una campaña política Y si no los PRIistas Habremos de Recordarle a la gente Para que la ciudadanía Haga una valoración Y pueda valorar O elegir Entre una opción Fresca del PRI Que pueda haber O entre una opción Que ya conoció Y que está viviendo Y que quizá no cumplió Que es el caso Del presidente municipal Eso lo van a ustedes También a catapultar Lo van a impulsar Bueno pues es que Un partido de oposición Cuando se está en ese papel Tiene que destacar Los logros de lo propio Y señalar los errores Del gobierno Acuérdate que se fue Ismael Cuando era presidente Acuérdate que se fue Jorge Herrera Para después ser gobernador Se fue a Ispuro Se fue a Ispuro Para buscar la gubernatura Desde entonces Ah ok En el 2004 En el 2004 Se han ido casi todos Todos Se han ido casi todos Todos se van Pero entonces Para que decir en campaña Que no Que te quedas Si tu desde antemano Sabes que quieres jugar Lo que sigue Y me parece que José Ramón Desde un principio Tenía claridad En lo que iba a buscar Para que le dices A la gente Que tu no te vas a ir Oye y le ganas a José Ramón Otra vez te pregunto Lo mismo Bueno la capital Va a ser muy competida Va a ser muy competida Pero la capital es azul Bueno Azul Tiene una historia De dificultad Para el PRI Con tintes amarillos No mucho El PRD la realidad Es que no pinta Pero Pero esos 10, 15 votos Pueden ser la diferencia Vamos a ver Como resuelven También los azules Su proceso No está fácil Hay una división real Hay un conflicto Entre el presidente municipal Y el gobernador Entre el equipo del municipio Y el equipo del estado No está tan fácil Tampoco entre ellos Vamos a ver Cómo se acomodan ellos Vamos a ver Cómo nos acomodamos nosotros Pero lo que sí te digo Es que vamos Con posibilidades de ganar Y la lucha Que vamos a dar Es por ganar ¿Vas a perder El control del congreso? No Claro que no ¿Tú crees que no? Vamos a mantener La mayoría en el congreso Digo, al ejecutivo le conviene Que sea mayoría a su favor O sea Él se va a pelear por eso El PAN El PAN pretende Acuerpar Al gobernador Para que pueda transitar Los cinco años que le quedan Pero ha podido transitar Con una mayoría Parlamentaria distinta Bueno En el 95% De los casos Hemos aprobado todo Por consenso Y por unanimidad Entre todos los partidos ¿Qué no les ha gustado? Pues que sea así Que el fiscal anticorrupción O que algunos magistrados O que alguna decisión Es como una hormiguita ahí En la parte noxanta No, bueno Entonces si queremos regresar Si queremos regresar A aquellos congresos aburridos En donde todo era así Y todo era aprobar No, porque no denota No denota Si todo era decir Que el gobernador Y que el gobierno estaba bien Y que no pasaba nada Y que todo era perfecto Pues entonces Si el PAN querrá Que suceda eso Entonces cuál es el cambio Que ofrecieron Ellos debieran hasta De ofrecer como cambio Como alternativa Diferente En lo que está pasando Que la mayoría del congreso La tenga un partido Distinto al de ellos Si, para un equilibrio Para un equilibrio De poderes Que al final Sería también algo Que ellos podrían vender Si fueran más inteligentes ¿Tú no le vas a competir En este proceso electoral? Me queda claro Que no vas a competir A ver, yo fui muy claro Yo dije que yo no participaría En algún distrito Para buscar votos O en el caso del Senado Ajá Que si también fui claro En su tiempo Y lo dije Que si habría condiciones Y el partido El comité ejecutivo nacional Decidiera Que yo pudiera quedarme En el congreso local Lo haría Para seguir siendo El equilibrio Sin embargo Y hay una circunstancia Que está ahí En el estatuto del PRI Lo de los pluris Que va a ser difícil Salvarlo Y que ya No se quiere Que de pluri Vuelvas a jugar pluri Entonces De no poderse Claro que yo me quedaría En el partido A seguir trabajando ¿Quién ves que se pueda Reeligir? Ah, esa es también Otra variable Ahora se pueden Reeligir varios Pero ¿Quién se va a Reeligir de tus compañeros? Yo creo que la mayoría O todos Van a querer Reeligirse Pero habrá que ver En donde Si es conveniente Y en donde no En función del posicionamiento En función de los resultados Que han tenido Y también en función De los equilibrios De otras corrientes Y grupos Que desde la vez pasada Querían Y que fueron sacrificados Para que llegaran Los que están hoy Pero ¿Qué hora van a volver Intentar jugar Para llegar al Congreso? En esta fecha 14 de octubre ¿Crees? Me lo vas a decir Evidentemente Te lo voy a preguntar Que el PRI Pueda ganar La presidencia municipal En este proceso Que pueda ganar Las senadurías Primero Y las diputaciones federales A ver Vamos a ganar En Durango La presidencia De la república Y a contribuir Con los votos Suficientes Pero aquí es Uno punto y algo Pero hoy las elecciones Se van a ganar Por eso Hoy se van a ganar Por eso Así va a estar Así se ve que va a estar Y entonces Cada voto De cada municipio De cada estado Por pequeño Que sea va a contar Vamos a contribuir En la presidencia Y vamos a ganar ¿La senaduría? Vamos a mantener Nuestras senadurías Y también Los cuatro Y vamos a ganar Al menos Tres de los cuatro Distritos ¿Cuál es el que va a ser Porque hay un distrito Complejo Para el PRI de siempre Lo vamos a pelear Para ganarlo Sí, pero sí Si es competido Por eso dije al menos Tres de cuatro Si se puede Los cuatro El cuarto es el difícil El cuarto es el difícil Ese no va a No está Vamos a pelearlo Y vamos por él Vamos a ganarlo Hoy lo tenemos ganado Con Ali Gamboa Justamente Pero vamos a dar la pelea Pero al menos Tres de cuatro Tres de cuatro Y la mayoría En el Congreso Sin decirte cuáles distritos Pero la mayoría En el Congreso La mayoría En el Congreso La van a conservar Ese es el pronóstico Y el reto Para el que estamos ¿Estás siendo demasiado optimista Luis Enrique? Pues debo de serlo Soy el presidente De un partido Que quiere Con entusiasmo Demostrar Que lo que nos pasó Hace un año Acuérdate de Malio Que dijo Que iba a ganar De 12-12 ¿Verdad? Hace 12 Y ve cómo le fue Bueno Pero un partido No quiero reclamártelo El día Un partido Siempre debe Apostarle a ganar No le apuestas a perder A ver Pero no quiero reclamártelo Ese día Decirte oye Acuérdate que dijiste En si Dios lo sabe Que Ya me lo reclamarás Que eres bueno También para eso Bueno Tengo memoria de elefante Pero A ver Si tú Si tú crees Que realmente Puedas hacer eso Lo dices con toda seriedad ¿O lo estás diciendo Nada más al calor De la entrevista? A ver A ver Te lo digo bien Mira Yo empiezo a sentir Que adentro Del estado Que en el interior Se está empezando A sentir y a mover Ya el partido A ver Acabamos de nombrar Todos nuestros delegados Regionales Distritales Y municipales Hay efervescencia Hay entusiasmo Hay ánimo A ver La gente también Está desencantada De los gobiernos Llamados de la alternancia No ha habido Los resultados Que la gente Esperaba La expectativa Quedó por encima De lo que ha sucedido No ha habido Prácticamente Nada Lo digo con respeto A los gobiernos Estatal y de la capital Pero no ha habido Algo significativo Que motive A la gente A refrendarle Su confianza ¿Pero eso te garantiza Que vayas a ganar En el 2018? No me garantiza Cuando traes un tema Adverso a nivel nacional Cuando el PRI No lo quiere Lo repudian Lo odian A ver Me garantiza El que podamos Transitar Primero con un candidato Presidencial Que vaya de menos A más Que pueda crecer Que pueda En el camino Levantar Que podamos También escoger Buenos candidatos Al senado Y a los diputados Federales Para que la gente Tenga la oportunidad De comparar Entre los de un partido Y los de otro Ya aventaste tus cartas Y no te gusta Alguna No bueno Pues va a estar Muy complicado Hay varios actores Con una trayectoria Y con un trabajo Limpio y honesto Y valioso Hombres y mujeres A ver Tenemos que luchar Y que trabajar Para ganar Yo creo Que vamos A ganar Pero al final La sociedad Tiene la última palabra También hay que decirlo Y cada vez La sociedad Es más compleja Porque es muy volátil En su decisión Hoy amanece Pensando una cosa Y mañana otra Una circunstancia O una noticia Algo que suceda Puede variar En el elector Su sentido de voto Las redes han sido Enemigas Del gobierno federal Las redes sociales Hoy influyen Bastante Yo digo que ahora Las campañas Son mediáticas Y de redes En una gran medida Sin dejar de hacer La tierra Y de ir a tocar La puerta Y de ir al contacto Ciudadano Que eso no lo sustituye Nada Pero han permeado Tanto las redes Y los medios Que hoy son Te agradezco Te agradezco mucho Que he estado aquí ¿Cuándo tendrás Candidatos Al Senado? Yo creo que para La presidencia De la república Finales de noviembre Y para Senado en enero En enero Y diputados federales Y locales Primeros días Primeros días De febrero No debe pasar Más del 11 de febrero Que haya candidatos En todo Y arranque Todo este tema Ya Estamos cerrando 2017 fuerte Prácticamente Y ya estamos Inmersos en lo que viene Que es Pues las listas De los que pueden ser Y de los procesos internos Que vamos a hacer Te recuerdo Que la victoria Tiene muchos Muchos Benefactores Tiene muchos Que se labrogan Pero las derrotas Es terrible Son huérfanas Te la estás jugando El día que tomé posesión Como presidente Te la estás jugando Luis Enrique Si lo sé Pero el día que tomé posesión Como presidente Les dije a todos Mis compañeros Del PRI A ver No me dejen solo Porque es muy fácil Decir que el día de mañana Yo fui el que perdí No aquí vamos a ganar Todos O vamos a perder Todos Nos vemos en la noche Del 1 de julio Bueno nos vemos antes Pero la noche del 1 de julio Del 2018 Lo vamos a ver seguramente Nos vamos a ver Luis Enrique Gracias Al contrario Gracias a ti Gracias Si Dios lo sabe Gracias a ti